buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me están mirando todas las personas hoy voy a hacer un jugo verde pero va a ser un concentrado concentrado quiere decir que no va a llevar ningún ningún tipo de líquido agua ningún tipo de líquido le voy a sacar nada más el jugo a los ingredientes que voy a hacer en este caso tenemos cinco ramitas de apio una manzana verde media media rodaja de piña 100 gramos de espinaca la piña se la estoy dando nada más para darle un sabor al paladar pero es muy nutritiva también todos los ingredientes nos ayudan bastante en muchos aspectos cada uno tiene sus propiedades este aparato como les digo me gusta porque extrae todo el jugo no deja como en otros como en otros extractores no deja el jugo en el gavazo o en la basura o no sé cómo le llamen pero no deja nada de jugo este en otros extractores y deja pero este me tiene mucho satisfecho me vamos a ponerlo a trabajar concentrado que no tiene absolutamente nada de líquido no tiene agua vamos a ponerle este jugo lo pueden hacer también en la licuadora en la licuadora y se aprovecha toda la fibra pero en este caso la fibra la podemos consumir en otros alimentos ahora yo quiero un concentrado cuando es en licuadora yo lo he hecho le compro yo un coco de los que están verdes porque el coco ya maduro pelado y café ya no tiene sus mismas propiedades tiene que ser verdecito si ya está pelado es un color así como blanco la cáscara dura esos son los buenos yo le pongo a la licuadora todos los ingredientes y le pongo en vez de ponerle agua le pongo el agua de un coco también es muy bueno nada más que ahí pues tenemos que exprimirlo tenemos que ponerle a colarlo perdón y en este caso este extractor vamos a mirar cómo trabaja a mí me gusta cómo trabaja este extractor nadie no me están patrocinando no lo estoy promocionando tampoco simplemente es un aparato que me gusta si ustedes lo encuentran en la tienda agárrenlo es muy bueno vamos a mirar cómo trabaja todo está bien lavado y ha cortado por aquí viene cayendo el jugo y acá va a salir el gabazo esta viene siendo la piña vamos a ponerle la manzana miren aquí viene muy saludable la manzana vamos a ponerle la espinaca la espinaca tiene muchas propiedades claro hay personas que no pueden comer espinaca porque salta en hierro pero pues así mismo pueden cambiar de ingredientes pueden usar nada más dos hay personas que quizás no puedan comer manzana o apio pero en este caso a mí me gusta así y la persona que lo puede hacer así hágalo con estos ingredientes que están muy buenos como les digo son cinco ramitas de apio ya lavaditas 100 gramos de espinaca una manzana verde dónde vas no brinques una manzana verde y media rodaja de piña miren este es de espinaca miren le apretamos no tiene absolutamente nada de jugo suelta sin embargo en otros extractores le aprietan ustedes así con poquito y sale luego luego se asoma el agüita al cubito en este caso miren no tiene nada concentrado vamos a ponerle toda la espinaca muy saludable como les digo hay personas que no pueden comer uno de estos ingredientes lo pueden cambiar por otros que ya saben cada quien sabe lo que puede comer lo que no puede comer no tienen que hacer exactamente como yo estoy haciendo pero como les digo si pueden hágalo así muy saludable muy rico muy también lo que tiene miren uy ya se cayó muy hidratante ahí va como lo va moliendo como va saliendo el jugo el gabazo ahí estuvo ahora vamos a poner el apio hay veces que lo hago también con zanahoria la zanahoria igualmente no le dejan nada de jugo al gabazo que bonito trabaja este no se les olvide suscribirse a mi canal para que quieran seguir me van a subir más videos miren todo viene en piecito mi canal se llama cotidiano al cien cotidiano al cien vamos a subir tratar de subir diferentes no nada más van a ser jugos recetas de comida también van a ser algunos viajes que hagamos para mostrarles suscríbanse a mi canal miren el apio fue el último que puse miren nada completamente nada de jugo miren seco vamos a apagarle y a vaciarlo vamos a poner este aquí mismo para darle una lavadita no se les olvide suscribirse a mi canal denme su like un pequeño comentario el gabazo y aquí tenemos el jugo hace espumita porque pues es normal miren ay 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 que sabrosura miren puro concentrado no lleva no lleva nada de líquido que le haya puesto agua agua de coco nada miren puro concentrado así es como a mi me gusta miren nomás que sabrosura a ver vamos a probarlo a ver que tal salió mmm riquísimo háganlo está excelente y si encuentran este aparato en la tienda si lo llegan a mirar así como está cómprenlo muy eficiente no les digo la marca porque nadie me está patrocinando pero está excelente este aparato no se les olvide cotidiano al 100 cotidiano al 100 gracias hasta la próxima